la gente dura conmigo todos por venir de corazón apagita este corazón me ve la bandera con la cara mía allí ustedes están ready Chicago, una orgullo que se sienta por favor si está orgulloso de ser latino conmigo que se sienta nuevamente por favor Chicago vamos a darle dice yo me hice rey al nacer todos estos cabrones como yo quiero todos mis panas en la casa tienen soledadito todas las baby llenas que traigan botellas y aplasteis por tus panas que como una baby a mi guía tu palas dieron el carro pero yo soy mi gente no fue tienen que manejarse mejor no me bajo de las AMT sigamos también los cañejos se fueron adelante y hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG lo único perfecto es el tiempo de Dios de Señor hoy en día tengo verdad ni la sabana a donde llego frente en la cámara se dicen que está desde el día uno por la realidad yo no estaba en nada los incos se están mintiendo como títeras que creen que saben oye hay que saber si va a decir mi nombre como ya hay que todo y yo solamente grabó la casa ten se fue el solar ellos quieren que me vaya mal por esto me jodan se estaba buscando dinero rápido el doler no me quita perdona si me tal vez llegan me acuerdo cuando grababa va a llegar dentro de la letra por eso todo el tiempo la mente me decía que menos dudas para el federal y me paro siempre voy a hacer el que está buena pues trae la versión vale si la amiga quiere en general saben que tienen que hablar de mi o si no no son relevantes que hay malas pasos por el tabo otra vez por ese punto de pa' delante los trabajos nunca lo mentí pero conozco a los maleantes pido cuando me pego puede que te desee con los diamantes mirenme ahora mirenme ahora hey y yo solamente grabó las canciones ya se fue la cola ellos quieren que me vaya mal por esto me jodan hey estaba buscando dinero rápido vuelo de la depolar me jodan anduro mirenme ahora y yo solamente grabó las canciones ya se fue la sola y yo solamente me vaya mal por esto me jodan agudia chingado por favor que se sienta dice estaba buscando dinero rápido vuelo de la depolar y m representando banderas que sabe curiosa de ser latino representando banderas duro muy buenas tardes casi una noche toda esa gente mira en Chicago yo soy mi primera vez aquí vamos a empezar de la manera correcta por favor las mujeres, las mujeres, las mujeres conmigo por favor chingados conmigo oye oye tú sabes lo que habamos cuando tú y yo nos juntamos pa' vivir y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!